Bueno, pues hoy queríamos trabajar conjuntamente este diagnóstico para el análisis de la educación ambiental en la isla de Fuerteventura y por eso la importancia de que vinieran todos los concejales y concejalas de los distintos ayuntamientos para trabajar de forma coordinada y elaborar ese plan de educación ambiental que tenemos que elaborar para trabajar y concienciar y sensibilizar a la población de la isla de Fuerteventura. ¿Cuál es la propuesta por parte de los concejales y concejalas? Bueno, yo creo que bastante bien. Empezamos mandando una encuesta que todos, no solo las administraciones públicas, sino los diferentes colectivos sociales tienen que realizar para poder elaborar ese plan. En principio, la idea de trabajar de la mano, conjuntamente, pues ellos lo ven positivo. Es decir, sabemos que el área de medio ambiente, tanto en el Cabildo como en los ayuntamientos, ahora es más importante que nunca, como decíamos, con la problemática del cambio climático y todas las dificultades que tenemos en la isla de Fuerteventura, incluso problemática en cuanto al nivel de recursos humanos que tienen cada una de las administraciones, pues es importante llegar a todos los rincones y que si no puede un ayuntamiento, pues que el Cabildo también coordine y colabore con esos ayuntamientos para mejorar esa educación ambiental, esa concienciación que es, como te decía, muy necesaria en estos momentos.